Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira se unió al famoso productor argentino Bizarrap para grabar la canción Music Take Zone número 53, un tema que está dirigido a Piqué y su nueva novia Clara Chia, con más de una puya directa para ellos. Como era de esperarse la canción se hizo viral a los pocos minutos de haberse lanzado y las millones de reproducciones, comentarios, memes, comparaciones, críticas, apoyos a la colombiana, burlas, entre otras no paran. Además de Piqué quien es el foco principal de las críticas, está Clara Chia, su nueva novia, por quien el ex futbolista cambió a la colombiana y de quien se dice es la principal sospechosa de la ruptura de la barranquillera y el catalano. Pues con el paso de los días han aparecido pruebas de la infidelidad en el que la joven tiene el papel de la otra, como se dice popularmente. Esto ha hecho que tanto personas del común como los medios estén pendientes de ella y cada vez que tienen una oportunidad hagan comentarios en su contra. Aunque Clara al parecer estaba dejando pasar todos los comentarios por un lado, sin prestarles tanta atención, lo que vive en silencio es diferente y esto ya le habría afectado más de lo que puede aguantar. De acuerdo a lo informado por las periodistas Laura Fá y Lorena Vázquez, conocidas en España como las mamarazis, Clara tuvo que ser atendida en un hospital este fin de semana por los problemas de salud que ha tenido debido al estrés. Sufrió un ataque de ansiedad por todo lo que ha tenido que soportar desde que su relación con Piqué se volviera un show mediático. Según informaron Fá y Vázquez, por esta razón Piqué habría publicado la primera foto junto a ella en Instagram para mostrarle su apoyo en este difícil momento. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Gracias. 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 Gracias.